Pero tío Roll, tío Roll, ¿qué dices? Que el cuerpo de una Les Paul de Epi y una Les Paul de Gibson no son iguales. Pero, ¿qué dices? Y está claro que sí, ¿no? ¿Qué te has fumado? A ti te lo voy a contar. ¿Es que estás borracho? Sí, es que estás drogado. Todo el tiempo, todo el tiempo. Muy buenas, chavales, ¿cómo estáis? Bueno, chicos, os voy a hacer un vídeo hablando de las diferencias entre Epi y Gibson porque, macho, de verdad, yo ya empiezo a estar hasta el hueco del nardo de todos esos que me dicen que, bueno, que tú puedes coger una Epiphone, que le puedes cambiar las pastillas, vamos, que le arrancan la electrónica, le cambias condensadores, le cambian todos los potes, le cambias lo que sea, capacitores, lo que te salga de las narices, le cambia las pastillas, le cambias el copón bendito y cuando ya todo lo de dentro, todas las tripas son iguales, entonces tú ya tienes una Gibson. ¿Qué? Claro, la lógica dice que si los cuerpos son iguales, coño, tú, al poner todo lo que tiene una Gibson a una Epi, entonces ya tienen que sonar igual, claro, claro. ¿Y tú te crees que los de la fábrica de Nashville son gilipollas? Claro, son gilipollas. Si es lo más normal del mundo, hombre, que te hagan una guitarra en América que vale 2.600 pavos y luego te hagan otra en China que vale 600 y entonces tú vas con todo tu semblante sereno, le cambias la electrónica, los potes, toda la historia y entonces tú ya tienes... Son gilipollas en Gibson. ¿Verdad, hermoso? Hombre, habrá algo, habrá algo que hacen ellos y con mucho tiento para que eso no ocurra, ¿no? Que no son tontos, que no son tontos. Cuando tú pienses en estas cosas, yo siempre digo lo mismo, que hay un mercado detrás, que el comercio es capitalista, que no son amigos tuyos y que el señor gratis falleció. No está. No lo busques. No está. De modo que aquí tengo un par de guitarrejas muy similares, evidentemente, una Gibson y otra Epi y te voy a enseñar por qué no puede ser, por qué no puede ser y aparte, por qué es imposible. Bueno, aquí tenemos tres guitarras Les Paul. Bueno, estas dos primeras son con las que vamos a hacer la comparativa. Esta es para explicar una cosa que me han preguntado acerca del puente Nashville y os explicaré también por qué he escogido estas dos. No penséis que son parecidas simplemente por el color, que las dos tengan un Heritage Sherry Shambars. No, no va en eso la cosa. La cosa va en que Epiphone, a partir del año 2020, más o menos, 2019-2020, inició estas guitarras, que ya veis que el bigote lo tienen ya más similar a Gibson, donde el eslogan o el... en fin, la campaña de publicidad ponía Epiphone by Gibson o Inspired... como inspirada en las Gibson. Bueno, como prometiendo que ya serían mucho más semejantes y demás. Vale. Vamos a ver las cosas que tú no vas a poder cambiar. Como, por ejemplo, la más evidente es la pala. Si soy capaz de colocarme bien, veréis el ángulo que tiene la Epiphone, que es mucho menos pronunciado, es más tipo PRS. Y fijaos como el ángulo de las dos Gibson es bastante más pronunciado. ¿Vale? Independientemente de que tú puedas cambiar la cejuela, pues esto no lo vas a poder cambiar. Como tampoco vas a poder cambiar que la Epiphone, aparte de ser más culona, tiene más distancia de aquí a aquí, que sí, que solamente será cuestión de un milímetro, pero bueno, es un poquito más culona y es menos ancha. De hecho, vamos a hacer la comprobación porque aquí llega como... A ver, a ver si meto esto bien. Cuatro... No llega a cinco. Se queda en 4,8, 4,9 y aquí pasa de los cinco. Cinco y un milímetro. Es más gorda y más estrecha de culo la Gibson. Mientras que esta, repito, es más ancha y por aquí más delgadita. Esto tampoco lo vas a poder cambiar. Lo que tienen, digamos, más similitud en esta era con respecto a las Epiphone que se hacían en Corea, años 90, por ejemplo, es que estas, al igual que las Gibson, tienen un puente ABR. No es el ABR-1, perdón, que va directamente atornillado, sino que es un ABR, porque, bueno, si veis, la diferencia entre un ABR y un Nashville, que es por lo que tengo esta guitarra aquí, es que esto está abierto. Si os dais cuenta, por abajo, el puente está cerrado, pero por la parte del tornillo está abierto. A ver, que os voy a poner la lucecita, el flash. A ver, no sé si lo veis bien. Eso está abierto. Eso se cumple aquí, se cumple en la Gibson. Otra diferencia principal es que en Gibson se sube y se baja con los dedos. Aquí no hay tornillo y veis que, digamos, la rueda del buje es más, un poquito más grande. Aquí es más pequeña porque apenas la vas a usar, ya que se sube y se baja del buje con un tornillo. ¿Vale? Esa es la diferencia principal entre ambos puentes. Aparte, claro está del tema de las aleaciones, que si zinc, que si níquel, aluminio y demás. También la barra del cordal, el Stocktail, es aquí más delgadito y pesa menos y aquí más gordote y pesa más. Bueno, el puente Nashville, que lo vamos a ver ahora en la otra guitarra, no tiene esto abierto así. El puente Nashville es más gordote, como veis, está cerrado por todas partes y también es más anchote por aquí. Bueno, otra diferencia entre la EPI y la Gibson que tú no sé si vas a poder solucionar porque aunque cambies el puente, verás, a ver si logro que lo veáis. Las dos guitarras tienen la misma altura de cuerdas. Eso, si no lo ves bien, tendrás que creerme simplemente y ya está. Tienen la misma altura de cuerdas, pero das cuenta, el puente de la Gibson, veis que está pegando perfectamente al cuerpo, tanto el stoptail como el puente están pegando. para conseguir la misma altura en la Epiphone hay que subir un poco el stoptail y también fijaos cuánto hay que subir muchas vueltas aquí la rueda del puente. ¿Por qué? Están a la misma altura, ¿eh? Están a la misma altura esta y esta. ¿Qué cambia entonces? Lo que cambia es la tapa. Esta tapa está más alta, dibuja un arco más alto y las Epi son ligeramente más planitas. Pero como quedan más planitas lo que hay que hacer es compensar el puente subiéndolo. Aquí la guitarra está a su altura normal. El puente puede estar abajo. Aquí la barriga no está pronunciada en más plano y por lo tanto hay que compensarlo subiendo esto. ¿Por qué se sube el cordal? Porque si subes demasiado esto pues ya tenemos aquí que las cuerdas a ver si consigo que se vea bien las cuerdas ya darían con el puente. El ángulo que dibuja es tan pronunciado que yo no podría meter la uña por aquí. La cuerda ya se puede romper en contacto con el puente. Aquí pues lo que se hace es otra vez para compensar ese ángulo subir esto. Con lo cual perdemos todo todo ese sustain que podemos conseguir al tener el puente y el stop tail pegados a la madera. Aquí no. Aquí siempre tiene que estar levantado ya os digo para compensar esa altura. Básicamente estas son las cosas más graves que tú no vas a poder sustituir. Tú no vas a poder sustituir el cuerpo ni el ángulo de la pala ni el ancho. ¿Esto influye en el sonido de la guitarra? Chico, pues quién sabe. Quién sabe. Pero que sepas que estas son digamos así muy por encima seguro que hay más las diferencias entre una Epi y una Gibson una Les Paul de Gibson. Entonces ¿hay más? Sí. ¿Son objetivas como estas? No, a lo mejor ya son un poquito más subjetivas como por ejemplo pues vamos a ver que el diapasón de una Gibson cueste más porque entre otras cosas es Palo Rosa o Palisandro como lo quieras llamar de Honduras. ¿Qué ocurre con la Sepi? La Sepi no es Palisandro. Toda la Sepi por lo menos a partir del 2019 es Laurel Indio. ¿Eso influye en el sonido? Chico, yo que sé y yo que sé. Otra cosa que puede influir o no depende de la subjetividad son los Nips. Si no sabes lo que son los Nips es esto. Fijaos como el el Binding blanco envuelve digamos la terminación del traste. Aparte de que no pincha pues esto para algunos tiene alguna clase de efecto en el sonido. todos los trastes perdón por encima y por debajo están cubiertos por esta cosa blanca bueno que se hace calentando calentando este plástico sea el que sea y haciendo y haciendo que se junte con el Binding ¿de acuerdo? pues una EPI no lo tiene en una EPI vemos el Binding y totalmente por encima el traste desnudo otra cosa que puede influir o no según creas tú someramente esto es todo lo que tenía que explicar en el vídeo y ahora si queréis pues lo de siempre lo comentamos bueno y tío y ya está sí ya está esto es todo ¿tienes algo que decir? ¿tienes algo que decir? ven aquí si tienes algo que decir esta es de hierro bueno de hierro esta es de acero la de medir traste ven aquí tío listo tú cambia las pastillas haz todos los cambios que quieras cejuela puente lo que te sale a las narices y me vienes a casa y me dices que suena igual que la Gibson ¿eh? aquí te espero aquí te espero